Vamos a parar. Sí, güey, hay tangos. Hay tangos. Supo que se vayan de ahí esos culos, güey, que si no vamos a ganar verde. No, 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 no. Get the dog, Max. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. Ya otra vez no la pude rescatar, muchachos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dog activated is scanned successfully. Your teammates return to the battle when the next revive flight arrives. Oh, my God, my God, my God. No, 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 no. The revive flight will arrive in one minute. No, no, no. No, no, no. No, 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 no смutain the ride. No, 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 no. No, no, no. Dincada la muerte, Fuc다 madre no lo puede salvar, loco. Oh... Oye, y ahí sigue con eso... Ahí sigue con esa huella. Chip terminal está casi listo. ¿En dónde está? Perdón, no te escuché. ¿En dónde están los metros? En... Facebook. Así como... Esto hablamos. Ahí, ¿qué pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No puedes arrequeter la banda, pues. Vamos a arrequeter dos, para yo con uno. Eh... ¿Dónde están los muchachos? ¡Oye,ntenos! ¡S americanos! ¡Sí! ¡Aindrops! ¡Si! ¡Voy! ¡Voy! ¿Te sirve el Leupert? Ok, book muchachos, ok ¡Aquí hay luz! ¡Muchas lludas! ¡Listo! 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 ¡Ayer, la batalla! ¡Ten elio! ¡Airdrop! ¡Airdrop! ¡Op! ¡Seven! ¡Change a mag! ¡Coverme! Oye, ¿por qué te quieres desquitar de... cómo se llama? ¿Qué te hizo ahora? Ahí logré eliminar a uno de esos manos, pero como estaba, creo que habían dos escopeteros, dije, ni madre voy a ir, güey. ¿Van a acribillar a sus cuatro... Airdrop ha sido entregado Hay que tomar altura, no se... Vete, Elio, vamos juntitos a ganar esto El pilín Ya tengo mucho, como no me quitan los escuadras nomás ¿Ah? Ahí vienen ellos Si wey Esos fueron el Drup, allá abajo había un Drup parece Van a la caja que cayó, a la caja que cayó ayer Van a ese armero ¡Ahí hay gente! Ahí se dieron, ahí se dieron, ahí se dieron Ahí ya se encontraron con otra gente ¿Qué? ¿Fos carpintería tengo wey? ¿Dónde? ¿Vale? 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 ¿Vale?